¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que dejó esta jornada tiene que ver con un incidente. El protagonista, un motochorro que terminó de la peor manera. Él acababa de cometer un raid delictivo en la zona sur de la capital, pero impactó contra un colectivo, tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital. El choque se produjo en la esquina de Chiclana y La Madrid. Llegaron los policías de la seccional tercera, alertados por el personal del 911. Se encontraron con el delincuente tirado en el piso, ensangrentado y con su motocicleta a su lado. Posteriormente, el sujeto murió en el hospital. Desde la Dirección de Ingresos Municipales aseguran que ha sido positivo el resultado del plan de facilidades de pago, que cerca de 11.000 contribuyentes normalizaron su situación sobre una deuda reconocida de 400 millones de pesos. También confirmaron la extensión de la moratoria hasta el 3 de marzo. Como siempre, nuestra invitación, sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Estamos en tucuman.telefe.com y nos reencontramos en todas nuestras ediciones mañana. Buenas noches.